YPFB firmó un convenio con Zona Trash, la cual consiste en la cooperación de explorar oportunidades de inversión por parte de Zona Trash para realizar actividades de exploración en las áreas de interés hidrocarburíferos en Bolivia, examinar las oportunidades de la asociación en el campo de la petroquímica en el área del tipo de etileno para conformar una empresa conjunta. Ellos tienen mucho interés de invertir y explorar Bolivia y trabajaremos en los próximos días. También tienen interés en ver en una asociación una oportunidad de inversión en petroquímica. Estamos hablando que puedan ser algunos socios de algún proyecto importante en lo que es la petroquímica. En ese proyecto que es tan ansiado por Bolivia, de exportar nuestro gas a través de GNL en algún puerto peruano, Zona Trash es socio de Camisea. Y una de las oportunidades con Zona Trash es trabajar en todo lo que es la ingeniería, en todo lo que es la comercialidad en los mercados, de poder exportar GNL a través de otros continentes. También hemos hablado en que participar en la provisión de gas a los nuevos mercados que se abren, de algunos estados brasileños, algunas termoeléctricas, algunas plantas, también en el mercado paraguayo y que Zona Trash pueda ser un socio para la exportación. Tenemos varios alcances de este memorándum. También es en los estudios de explotación y descubrimientos no desarrollados. Ellos, como es una empresa muy grande, tienen prácticamente una universidad y nos acaba de dar una buena noticia, que podemos enviar trabajadores de YPFB, personas que son del sector, a capacitarse no solamente en las universidades, sino en el campo. El intercambio de conocimientos es muy importante. La relación que hoy tenemos entre Argelia y Bolivia es muy fuerte. Gracias por ver el video.